¿Qué es la tarjeta feria? Debido a la gran cantidad de personas que siguen sin poder concretar el trámite de la tarjeta feria, las autoridades de la Agencia Estatal del Transporte anunciaron el aplazamiento de la entrada en vigor de dicho programa por tiempo indefinido, de tal forma que el cobro de las nuevas tarifas no iniciarán a partir del 20 de noviembre como se tenía contemplado. En virtud de que la introducción de la tarjeta feria ha tenido amplia aceptación de los usuarios y sigue habiendo largas filas para adquirir este nuevo medio de pago, por instrucciones del gobernador del estado, el senador Rodrigo Medina de la Cruz, se ha decidido que la tarifa diferenciada entre en vigor hasta que los usuarios tarden en promedio 15 minutos o menos en ser atendidos en los 13 módulos de emisión. Esta medida obviamente es para impulsar la credencialización y se funda en la recomendación del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del 15 de diciembre del 2009, que dice que la tarifa diferenciada entrará en vigor cuando no existan problemas de distribución y abasto de la tarjeta. Vamos a estar haciendo muestreos por parte del Consejo Estatal de Transporte y vamos a estarlo haciendo con el fin de que en promedio durante el día lleguemos a una conclusión, en algún momento será, no sabemos lo que dure, para que los usuarios no tengan problemas para adquirir su tarjeta. Siguiendo este mismo razonamiento, la bonificación de los 22 pesos con 50 centavos para cada usuario se hará efectiva en los 13 centros de emisión a partir de la misma fecha que entre en vigor la tarifa diferenciada.